Yo no he escuchado esa declaración de Rosa Mávila. Yo no he escuchado la declaración de que Gana Perú ya fue. He escuchado la declaración de preocupaciones frente al tema y he escuchado opiniones que no son fraseadas en la forma como está presentada. Y yo no creo que Gana Perú fue. Gana Perú fue elegida por el voto popular. A nadie nos ha regalado el puesto, nadie. ¿Es cierto? Y dos, y dos, y dos. El documento de la alianza ha sido exhibido ayer en un canal de televisión. Y lo ha leído una periodista que no tiene nada que ver con Gana Perú. Es un acuerdo firmado en diciembre. Es un acuerdo político, electoral y de gobierno. Y dura hasta el año 2016. ¿Puedo hablar del presidente para decir que eso no fue por la campaña electoral? Bueno, yo le digo lo que dice el documento. Y que ha sido leído y exhibido el día de ayer. Es hasta el 2016. Se viene el Oscar. Usted dice que no es una película. ¿Cómo se llama esta película? ¿Esta película cómo se llama? Se llama Gana Perú. ¿Qué le parece que a Daniela Bugataz haya dicho que el señor Tapia no ha sido ninguna autoridad en Gana Perú? Mire, yo no quiero ingresar, porque yo no soy parte del Partido Nacionalista, en los problemas del Partido Nacionalista. El Partido Nacionalista resuelve sus problemas y declara sobre su circunstancia interna. Yo no intervengo al interior de este tema. Yo no intervengo en el acuerdo que tenemos con Gana Perú, como Gana Perú, con otras fuerzas. ¿El señor Tapia también ha dicho que las puertas están abiertas para quien quiera irse? ¿Qué se refiere cuando se le preguntó sobre la guerra zamana? Las puertas siempre están abiertas para quien quiera irse. Yo puedo decirle también que a la vez que las puertas están abiertas, la vicepresidenta de la República, el presidente de ejercicio, tiene una opinión bastante diferente respecto al tema y señala que los problemas que hay se pueden encarar, que no hay una crisis de fondo. O sea, opiniones hay diversas. Yo no me voy a guiar por ese tema y mi opinión es que esto hay que discutirlo con seriedad, porque estamos hablando de la fuerza que gobierna al país. De eso es lo que estamos hablando, de la fuerza que ganó la selección. ¿No han invitado a participar en Módulo Perú? ¿En Módulo Perú? La verdad es que no conozco qué cosa es Módulo Perú. Lo estamos hablando mucho justamente, señor, yo decimos sobre el presupuesto. Yo decimos que estuvo bien a cosas pasales. En algún momento creo que lo he escuchado, yo decimos hablar de algún proyecto que tenía de difusión, pero desconozco las características, nunca he participado de mismo, no conozco qué es lo que hace como tal.